hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas que tengas un muy bonito día gente he estado bastante problemático acá en mi país la luz se va a cada rato si impresionante volvimos a lo mismo pero bueno fíjense hoy les quiero compartir una información acerca del robot nuevo y una versión bastante pulida del charanga para que ustedes vean si ojo todo esto puede ser que cambie así que bueno quédate atento para que sepas más o menos de qué va este robot nuevo y si vale la pena sacar el hoc déjame los comentarios si ya probaste al hoc en el test server y le sentiste algo de cambio fíjense gente antes de eso les voy a compartir esto que está acá es una encuesta que estoy haciendo se lo voy a resumir lo más rápido posible les voy a dejar en una tarjeta un vídeo donde explico todo más la idea es hacer torneos hacer un disco totalmente en español donde todos tus enemigos y donde todos los chats estén solamente en español no tengas problemas con el idioma y aparte de todo nos vamos a centrar en dividir los torneos por número de victorias y hacer categorías ejemplo la categoría de novatos solo la gente que tenga victorias de 0 a 500 puede participar para que solo participe de gente novata y todos tengan la misma experiencia en el juego porque porque la idea es hacerlo con hangar de x y a veces en la gare x como el de esta semana tenía el tifón y dime tú en los comentarios si tienes el tifón en tu hangar y si sabes cómo manejarlo muy bien entonces para evitar todo eso que todos estén al mismo nivel ojo en la gare x tiene el mismo nivel pero que los jugadores también tengan el mismo nivel lo quiero dividir por categoría que te va a pedir la encuesta la encuesta te va a pedir poca información fíjense la pega allí esto se hace en cinco minutos porque se pide un correo que me han dicho pido pinceladas que el correo no tienes que dar tu correo principal pero se hace para evitar que la gente sin oficio se meta y llene múltiples veces este formulario y altere los resultados la idea es tener resultados bastante precisos y compartirlo con el community manager que conozco que maneja esta parte ojo toda esta información no la voy a compartir con más nadie sino sólo con el community manager y obviamente que después si sale todo bien les presentaré a ustedes unos resultados así que bueno el enlace está en el comentario fijado vamos a comenzar con el robot esto es un pequeño capture de la parte de atrás del robot nuevo que supuestamente se puede llamar fafnir bueno gente de mi opinión les voy a ser bastante sincero están haciendo con el hoc lo mismo que hicieron con el audio el audio sigue funcionando si tú lo tienes a buen nivel tienes armas buenas buenos módulos pasivos tienes pilas de energía para utilizar marca de la muerte o algo así el audio sigue siendo muy pero muy efectivo no como antes pero sigue dando pelea ahora el hoc lo probé en el tercer ven mi opinión seguía funcionando a mí me seguía funcionando ojo ojo no es lo que era antes gente no es lo que era antes pero sí que funciona para hacerle daño a los titanes te voy a compartir un videito jugando hangar x así que quédate atento por allí pero entonces vale la pena sacar el hoc cuando salga al taller en la próxima actualización pues quizás 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 si tú estás en liga diamante hacia abajo sí que valga la pena porque es muy fuerte es muy fuerte así sea con thunder es muy fuerte pero si estás en ligas altas y obviamente pues no tienes más elección lo seguirás usando y si no lo tienes yo no te recomendaría mucho que los saques si no te enfoques en algo que ya sepas cómo funciona y que funcione bien ese sería mi consejo no sacar si no te conviene si ojo este robot va a volar supuestamente y también se va a transformar si va a tener este estilo tipo hoc no sé qué más chetado que el hoc puede venir déjame en los comentarios qué ideas se te puede venir a la cabeza de un robot que huele más chetado que el hoc yo me imagino algún tipo de arma de energía y que aparte también puedas utilizar tus armas eso sería súper súper chetado pero bueno son cosas que se me vienen a la cabeza la segunda parte de este vídeo les voy a mostrar una versión más pulida del charanga y se los voy a colocar con el amado el amado el amado artur porque les muestro esta versión más pulida bueno ya este es el tercer de server que estoy jugando yo calculo que quizás venga otro más y ya vayan a sacar una versión así final de este de este titán este titán la semana pasada le colocaron dos módulos de asalto uno de defensa y uno universal es decir le podías colocar tres de asalto y uno de defensa otra vez esta semana vuelve a tener tres de asalto y uno universal en total cuatro asaltos pero cuál es la diferencia pinceladas ya sabíamos eso que hoy estaba disponible el módulo caníbal reactor si el caníbal reactor le aumenta el daño a las armas en contra de los titanes en el tercer ver solamente uno le podía aumentar 19 por ciento así que más o menos como 76 77 por ciento en este clip está aumentado el charanga pero fíjate el artur que tenía el artur tenía dos platas armor kit que le aumenta 20 por ciento en el tercer ver de durabilidad y tenía también dos caníbal reactor y también tenía escopetas y tenía como 36 de aumento con los caníbal y aparte tenía el escudo mi opinión acerca de eso fíjense con 300 metros te dura más o menos 20 segundos un artur ahora mi opinión es cuando esto salga y esté maximizado ese va a ser el problemita déjame en los comentarios que piensas de esto y si te gusta esta información dale like y suscríbete al canal que eso me ayuda bastante no se te olvide hacer la encuesta va a estar en el comentario fijado en el enlace ahora fíjate a 200 metros dura mucho menos más o menos 15 segundos es alarmante que saquen cosas a este nivel de titán que yo considero que es lo más difícil de subir de nivel y que te consigas que venga un otro titán y te vuelva mierda en segundos ok hay muchos factores que allí influyen te puedes esconder detrás de un edificio o un no es te puede ayudar otro no es te puede ayudar pero gente en general imagínense que sea tu titán contra un titán charanga para ganar la partida el charanga va a tener bastante bastante ventaja en poder de ataque ahora fíjate a los 100 metros gente de verdad que a los 100 metros me dio dolor cuando vi esto porque un titán destruido en 10 segundos es como que si estuviese un titán no sé maximizado contra un titán de nivel bajo y aquí están los dos casi que en las mismas condiciones de nivel si nivel de armas nivel de módulos lo único que cambia pues son los factores de cada titán de verdad que es alarmante déjame tu opinión acerca de esto qué te parece cómo está quedando el charanga no sé si venga una sesión nueva de este server con todo este contenido pero bueno gente eso es lo que les puedo compartir en este episodio espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en una próxima oportunidad gente me despido bye bye